El gran show argentino nos sigue sorprendiendo a todos. El tipo pudo haber sido cura. Es el hombre ideal, yo no entiendo cómo lo han perdido. Este lunes 22.30, el ritmo vuelve a unir al país. Dígame un hombre con el que a usted le gustaría. Si toma, dade. Me gusta Rodrigo Lacerna. ¿Quién? Rodrigo Lacerna. Barcelos presenta una gala a puro color. ¡Bien! Revelación ya de este certamen. Show Match. Lunes 22.30, en el 13. Seguimos con una nueva ronda, una que sepamos todos.